Un día de preocupación en la vida es mucho más agotador que una semana de trabajo. Las preocupaciones pesan y agotan mucho más que cualquier actividad o exigencia. Exorcismos El origen de la palabra exorcismo deriva del latín exorcismos, que a su vez deriva del griego exorcismos, que significa estar sujeto a un juramento. El exorcismo, en el sentido amplio de exorcismo de fuerzas malignas o exterminación de los espíritus malignos mediante ritos y oraciones solemnes, otras prácticas similares se han practicado en diversas sociedades del mundo desde la antigüedad hasta la época actual. En Mesopotamia, los sacerdotes Mamu o Apu se encargaban de exorcizar los espíritus malignos que supuestamente causaban enfermedades. Actualmente en algunas culturas se cree que la persona que está atada a algún vicio es porque tiene una infestación o está contaminado por estas energías o entes negativos. En otro video de dinámica mental llamado larvas astrales o parásitos energéticos, te mencioné que estos entes gozan de los vicios a través de ti, provocan que a través de tus emociones estos se alimenten y se vuelvan más fuertes. En la creencia religiosa, el exorcismo es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente o también llamado demonio de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna quien somete y controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, parásitos energéticos, brujos, etc. La posesión puede ser a una persona, animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas, el llamado poltergeist. ¿Hay diferentes clases de exorcismos? Los exorcismos están divididos en dos clases o formas. Las formas sencillas o menores de exorcismo se encuentran en dos lugares. Primeramente para aquellos que se preparan para el bautismo, el ritual de la iniciación cristiana de adultos y el ritual para el bautismo de los niños ambos contienen exorcismos. Segundamente, el apéndice del rito de exorcismo incluye una serie de oraciones que pueden ser usadas por los fieles. La segunda clase de exorcismo es la solemne o el exorcismo mayor, cuyo rito solo puede hacerlo un obispo o un sacerdote, este último ha de tener un permiso especial. Esta forma de exorcismo está dirigida a la expulsión de demonios o a liberar a una persona de la posesión demoníaca. ¿Puede cualquier persona recibir un exorcismo mayor? Ya que los ritos de exorcismo están categorizados como sacramentales, efectivamente como bendiciones, la práctica en cuanto a quien puede recibir un exorcismo mayor queda gobernada por el canon 1170 del Código de Derecho Canónico. Las siguientes personas pueden recibir estas bendiciones especializadas si fuese determinado que son necesarias. 1. Los católicos, 2. Los catecúmenos, 3. Los no católicos que lo soliciten, y 4. Los creyentes no cristianos siempre y cuando tengan la disposición apropiada, o sea, que tengan el deseo sincero de ser liberados de la influencia demoníaca. En aquellos casos que se trate de una persona no católica se debe llevar el asunto a la atención del obispo diosesano. Buen día, esto es Dinámica Mental. Si te gustan los videos de este canal te pido que te suscribas, compartas y comentes. Todo esto me ayuda mucho, sígueme en Facebook, regalame un me gusta. Puedes ver mis videos en TikTok como Dinámica-Mental-12. Muchas gracias por el apoyo a este modesto trabajo. Recuerda que el pensamiento es creación. ¿Cuán a menudo se hace un exorcismo mayor? La frecuencia en que se haga esa clase de exorcismo lo determina una necesidad, que sea creíble, de recibir el rito. De ahí que establecer un protocolo diosesano sea tan importante. A través de los siglos la iglesia ha sido muy cautelosa en evaluar los presuntos casos de posesiones demoníacas. No se trata de negarles el acceso a los miembros de la comunidad de creyentes, cuya necesidad es genuina. Más, la iglesia se preocupa igualmente de que las personas no se vean atrapadas por una mentalidad sensacionalista, que pueda crear un tipo de atracción o distracción secundaria. Los casos genuinos de posesión demoníaca, aunque son raros, deben abordarse de una manera equilibrada y con un extremo cuidado a la persona afligida. En algunos textos explica cómo Jesús exorcizó a los demonios de algunas personas afligidas por los ataques de determinados entes malévolos. Podemos suponer muchas cosas sobre Jesús leyendo las Sagradas Escrituras, pero una de las certezas que hallamos es que Jesús fue un exorcista sanador. El Evangelio según Marcos es la primera reflexión teológica en este género sobre la persona de Jesús y su misión. Este Evangelio es el ejemplo más característico de la presentación de Jesús como exorcista, aunque sea necesaria una lectura cuidadosa para saber cómo Marcos entiende el exorcismo y la función de éste en su narrativa. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Lucas 4, 31 a 37 Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le arrependió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mateo 8, 28 a 34 Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas, pero rompiendo las cadenas, era impulsado por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, «Legión», porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que comían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió, diciendo, «Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece, y sal de él. San Benito exorcista. San Benito es conocido como el santo patrono de los exorcistas, pues él mismo luchó contra las malas influencias de Satanás, por tal motivo, incluso se le ha dedicado un sacramental que se conoce como la medalla de San Benito. San Benito fue un poderoso exorcista. Este don lo ejerció con la famosa cruz de San Benito. Es así que, tomando en cuenta esta parte del ritual de exorcismos, en que se emplea el signo de la cruz, muchos exorcistas adoptaron la costumbre de llevar una medalla de San Benito, en la que aparece el signo de la cruz, bendecida sacramentalmente para asignarse y signar al poseso. San Benito es el patrono de Europa, también conocido como protector contra el mal y patrón de los exorcistas. Fue considerado un monje cristiano y es venerado por los creyentes de la iglesia católica, ortodoxa y luterana. Las siglas de la medalla en el reverso y su significado. La Santa Cruz sea mi luz, crucero vertical de la cruz. NDSMD, que el dragón infernal no sea mi guía, crucero horizontal. En círculo, comenzando arriba hacia la derecha. PAX, PAS. VRS. Va de retro Satanás. NSMV. No me aconsejes cosas vanas. SMQL. Es malo lo que me ofreces. IVB. Traga tú mismo tu veneno. Te invito a que veas el video de San Benito que tenemos en el canal de Dinámica Mental. Que gracias a ustedes ha tenido muchas vistas. Un famoso exorcista. Gabriele Amort. Yo, miedo de Satanás. Es el quien debe tener miedo de mí. Yo trabajo en nombre del Señor del mundo. Y él es solo el mono de Dios. Gabriele Amort nació el primero de mayo de 1925 y falleció el 16 de septiembre de 2016, más conocido como Padre Amort. Fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo muy popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. En 1986 hizo su primer exorcismo bajo la tutela del padre Cándido Amantini y en octubre de 2000, según su libro, señaló haber realizado personalmente alrededor de 50.000 exorcismos, que iban desde unos minutos a varias horas de duración. En marzo de 2010, afirmó que la cifra aumentó a 70.000. El padre Amort también formula que el interés y práctica de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis, ocultismo nazi, pudieron haber hecho que estos fueran poseídos. Además que existe la posibilidad de que Adolf Hitler, así como Joseph Stalin, fueran influenciados por algún demonio para afectar a millones de personas por el mal. Es un exorcismo colectivo. El London Sunday Telegraph ha divulgado que la película preferida de Amort es el exorcista, la cual trata del exorcismo de un demonio en una muchacha joven. Historia basada en un exorcismo real realizado en los años 50 en San Luis, Missouri. Al respecto, Amort piensa que la gente debería verla, para que miren lo que nosotros hacemos y ha mencionado. Por supuesto, los efectos son exagerados, pero es un buen filme y exacto substancialmente, basado en una notable novela que refleja una historia verdadera. Aquí tienen claro quién es el número uno de los exorcistas. En Italia conocemos mucho al padre Amort, ¿no? Yo creo que él tiene carismas especiales para ejercer este ministerio del exorcismo y es normal que venga la gente con él, ¿no? El exorcista, donde se ve bien representado lo que supone enfrentarse a poderosos principados del infierno. Fin de la primera parte Esto fue Dinámica Mental Si te gustó el video, te pido que le des me gusta, te suscribas al canal, comenta. Esto me ayuda mucho a seguir mejorando. Muchas gracias por el apoyo a este modesto trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!